Esto es lo bueno, lo malo y lo feo de la Jornada Rojiblanca. Lo bueno El club deportivo Guadalajara Femenil se quedó con el clásico tapatío de esta jornada al vencer a las rojinegras del Atlas dos goles a uno. Sexto clásico consecutivo para las rojiblancas octavo, sin perder dos empates y seis triunfos para nuestras tapatías. Chivas aseguró el tercer lugar de la clasificación general, pase lo que pase en la última jornada a Chivas, nadie le quita la tercera posición y hay una ligera esperanza de poder alcanzar el lugar número dos. Golazo de Boyi Iturbide a los 21 minutos de tiempo transcurrido con este golazo que quedará ahí en la historia de los clásicos tapatíos. Guadalajara empataba por el momento a uno el marcador. Más tarde, vendría todavía la anotación del triunfo. Gol número 15 de Alicia Cervantes en este torneo y con esto prácticamente cierra su participación en este torneo Apertura 2023. Falta ver lo que pueda suceder con su participación en Selección Nacional. Sexto gol para Licha en clásicos tapatíos. Con esta anotación se convierte en la máxima anotadora en la historia de estos enfrentamientos entre Chivas y Rojinegras. Carro Jaramillo consiguió su asistencia número 26 para Alicia Cervantes. De los 102 goles que tiene Licha, 26 han sido por asistencia de la comandante Carro Jaramillo. Tenemos al dueto más poderoso en la ofensiva en la Liga MX. Alicia Cervantes, la máxima anotadora del torneo hasta el momento con 15 anotaciones y Carro Jaramillo con 14 asistencias en este Apertura 2023. Licha consiguió además marcar el gol número 50 en la historia de esta rivalidad de Chivas contra Atlas. Antes de continuar, te invitamos a que le des clic al botón de suscribirse, clic a la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cada vez que haya un nuevo video aquí en la nación Chivas. Y no olvides dar like y compartir lo malo. El equipo de El Guadalajara se notó con muchas deficiencias. Todo esto hay que atribuirle un buen porcentaje a la gran seguidilla de partidos. Un equipo muy cansado. Desde el día 1 de octubre y hasta el 19, el equipo tuvo 5 partidos. Desconcentración inicial. Al minuto 1 del partido, el Guadalajara ya se encontraba perdiendo un gol a cero. Queda además esto marcado como uno de los goles más rápidos en la historia del clásico tapatío. Chivas no supo matar. Tuvo un par de oportunidades. Incluso en los pies de Alicia Cervantes y el Guadalajara no supo ser contundente. Tuvo que llegar el partido hasta el final con el nerviosismo de un posible empate. Lo feo El título de goleo individual está en riesgo para Alicia Cervantes que se fue a selección nacional. Con la selección panamericana tendrá participación y difícilmente podrá regresar a jugar. La última jornada de este torneo todo quedará en los pies. De Mari Carmen Reyes Licha tiene ventaja de un gol. Lo que se dijo El Tano Spinelli habló de que este partido fue una buena prueba de cara a la liguilla. El rebaño sagrado empezó perdiendo. Le dio la vuelta. Tocó ese tema de que este equipo tuvo la capacidad de poder solventar un marcador en contra. Además Spinelli dijo que sus jugadoras supieron mostrar carácter, supieron sacar adelante este partido aún en los momentos más apremiantes de este encuentro. Reconoció la labor y el convencimiento que tienen estas rojiblancas. Spinelli aprovechó para reconocer al rival. Dijo que hicieron un muy buen partido, una segunda muy buena parte del torneo que desafortunadamente por lo hecho al inicio ya no les alcanza para calificar. Chivas las ha eliminado de este torneo. El equipo está vivo y supo solventar la seguidilla de partidos. Les comentábamos desde el día primero de octubre que se jugó contra el Mazatlán. El equipo tuvo cinco partidos entre el primero y el 19 de octubre. Cinco partidos consecutivos y todos con triunfo. A este equipo, dijo Spinelli, lo golpean, lo doblan, pero no lo quiebran. Spinelli cerró su conferencia de prensa con una frase que enamora a todos los chivermanos. Un regalo de vida, dirigir a Chivas, fue lo que dijo el Tano Spinelli. La figura rojiblanca La figura de esta jornada rojiblanca es indudablemente Bolli Iturbide. Vaya gol que hizo la doctora. Qué golazo que queda marcado ahí en la historia de los clásicos y además con este festejo, imitando al bofo bautista y también lo que hizo Ricardo Marín hace algunas semanas. Quinto gol de Bolli en la historia de los clásicos tapatíos. El quinto en su cuenta personal. Este es el octavo gol de Bolli. Con él, Guadalajara es hasta ahora la mejor marca para ella desde que llegó al rebaño sagrado. Al Guadalajara le queda un partido del torneo regular que se disputará el día 3 de noviembre a las 7 de la noche con 6 minutos. Viernes, en el Estadio Akron, jornada número 17, Guadalajara recibirá a las Tuzas de Pachuca en lo que será el último partido del torneo. Ligeras esperanzas de alcanzar la segunda posición y también si la selección mexicana quedara eliminada en fase de grupo solamente así, Licha Cervantes podría regresar para disputar la jornada número 17. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.